Qué bueno que nos acompañan aquí a través de Canal M, en este detrás de cámaras donde todo el equipo anda haciendo entrevistas, sacando toda la información desde Puebla, exactamente desde el autódromo aquí en Puebla, donde pues en algunos momentos más ya se llevarán a cabo los arrancones. Después de dar vueltas de reconocimiento a esta pista, durante varias horas los automovilistas se han detenido ya para enfriar motores, para preparar algunas cosas más para estos arrancones, que hoy 27 de abril en algunos momentos más ya dará inicio y como siempre todo el equipo de Canal M está presente. Los invitamos a que nos acompañen, a que nos sigan en esta transmisión completamente en vivo, un evento increíble desde Puebla, exclusivo para Canal M, les agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, recuerda, si nos estás viendo a través de YouTube también, danos like si nos ves en Facebook, te invitamos a que nos des like y que nos sigas acompañando y nos sigas para que tengamos más para ti, más información en vivo a través de Canal M. Esto es DM Deportes y todo el equipo de DM Deportes, encabezado por ahí por el señor Cristian, el tío Elguea, está también Leonardo, podrán encontrar parte del equipo del Canal M como Carla, el señor Omar, que están ubicados el día de hoy y además por ahí Sandrini de Revista M, que también tendrá algo muy padre para ustedes y que vino también a dar su conocimiento de lo que se vive el día de hoy aquí en Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos, no se vayan. Gracias.